Música Música Yo le pregunto al doctor ¿Cuándo más malo me mire? ¿Cuándo más malo me mire? Yo le pregunto al doctor Le pregunto al doctor ¿Cuándo más malo me mire? ¿Cuándo más malo me mire? Yo le pregunto al doctor Me decía que el señor De que obtien los papines Y a sentimiento y dolor Es raro el que sobrevive Música En tu casa llegan voces A preguntar que si te amo A preguntar que si te amo Si a tu casa llegan voces En tu casa llegan voces A preguntar que si te amo A preguntar que si te amo Si a tu casa llegan voces ¿Cuándo más malo me mire? Pero no te desespero Dile que no me conoces Y sale ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! Música 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 Música